¡Suscríbete al canal! Hace 16 años que estamos conmemorando este día, fue la primera vez que fuimos a los consejos de salario a negociar, y bueno, es un feriado pago no laborable, como dijiste, la trabajadora que lo trabaje tiene que cobrar doble y puede no ir a trabajar porque es nuestro día. ¿Cuáles son las reivindicaciones este año? En realidad nosotros hace muchísimos años que venimos exigiendo más que nada las categorías en el sector doméstico que no se han dado todavía. Creo que esa es la principal reivindicación que tenemos, y bueno, más allá del salario que obviamente nosotros consideramos que sigue sumergido. Porque a veces las contratan para limpieza y hace otras tareas. Así es, nosotros entramos a una casa y de repente nos piden cuidarme al niño un rato y después sigue todo el tiempo ese trabajo, o entramos para cuidar, para cocinar, para planchar, para hacer todo en la casa, y no tenemos una categoría. O sea, la idea es que tengamos categorías dentro del sector doméstico. ¿Qué pasa con la informalidad? Y bueno, todavía hay mucha informalidad dentro del sector. La verdad que en el interior profundo también se ve muchísimo. Pero bueno, estamos trabajando. Creo que el gobierno se tiene que hacer muy, mucho, hacerse cargo de esto, porque en realidad nos debe ayudar, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y una cosita más, hoy a las 15 horas también inauguramos la casa sindical que queda en Lima, 17.30, entre Arenal Grande y República, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. A ti. Feliz día. Gracias. Bueno, destacar entonces que está la actividad en la tarde y también a las 11 de la mañana va a haber una conferencia en el Ministerio de Trabajo con las autoridades del Ministerio. Ahora vuelvo con ustedes.